y bueno chicos ustedes creen que minecraft 333 y yo podamos subir saltar en esta cosa pues eso lo veremos a continuación y bueno hola gente de youtube aquí minibuldero396 comentando en un nuevo video y bueno chicos hoy estamos en lo que vendría siendo vamos a saltar a lo más alto de esto tal vez será muy pequeño en aquí pero si vamos un poquito más arriba veremos algo un poco más alto como por ejemplo ahí está mi amigo minecraft333 entonces saluda y si chicos ahora si vamos a empezar con esto bueno pausare el video para ya empezar esta super aventura de saltar de lo más alto allá donde se ve bueno ahora si comencemos ahora si chicos ahora si ya llegamos ahora si vamos a empezar por el nivel 1 es un poquito más fácil ahora si espera dale espera que no enfoca la cámara 1 1 1 2 3 oh my god que rico voy a hacer bueno chicos ahora si que mi intento y bueno chicos ahora si voy yo ahora si a la cuenta de 1 2 ahí estarán viendo la piscina y 3 hostia bueno chicos ahora si vamos al siguiente nivel ahora si chicos vamos con el nivel número 2 ahora si va minecraft 333 ahora si a la cuenta de 1 2 3 me gusta un chorizo oh eso fue un panzazo pero bueno lo que sea pero ahora si seguimos con yo o sea estamos tengo mucho miedo porque se ve desde lo más alto ahora si vamos a la cuenta de ah chicos ahora que acuerdo les dejaré una imagen aquí donde yo estoy viendo puramente la caída así que una foto verdad 1 2 2 y medio ahora si ya ya y y 3 chicos esto fue uy no no en serio chicos tenía mucho miedo pero espero que te haya gustado esto y entonces nos vemos en un próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.